¿Cómo está Vic? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. Está Vic, si gusta conmigo, en realidad tiene un nombre tradicional, pero bueno, es tu identidad secreta, o sea, en realidad no es tu identidad artística. Exactamente, identidad artística ya hace... ¿Cuántos años? Y hace como 15 años, más o menos. El señor Magariño, Germán Magariño, antes de que yo empezara a actuar en sus películas y todo, tenía una banda, sigo teniendo una banda, pero en ese momento se llamaba Dagosta, y me dijo, vos no podés tener el nombre, o sea... Ese nombre. Exactamente, ese nombre, y cantarse en una banda punk, no puede ser que tenga ese nombre. Claro, claro. Está, no sé, Marcelo Pocavilla, Pintrafa, que yo no... Y me dijo, te vas a llamar Vixicuta. Ah. Sí, sí, bautizó él, así. Ah, él lo vio. Y fue quedando así, me caí de risa en el momento, y fue quedando, y después todo el mundo ya empezó a decir Vixicuta, Vixicuta. Qué lindo. ¿Cómo se conocieron con Germán? Con Germán nos conocimos en... ¿Puedes acercarte el micrófono un poco? Así tu bella voz. Acá. Ahí está, hermoso. Este, nos encontramos, nos conocimos en un videoclub, en Splatterhouse. Qué lindo. En Belgrano, que era como una especie de mondo macabro, digamos, pero que... Pero en Belgrano. Pero en Belgrano, exactamente. Yo caí ahí de casualidad por haber leído una nota en la revista Maxim, de la peli Snuff. De los Finlay. Exactamente, exactamente. Y bueno, me volví loco con el video porque estaba cerca más o menos de mi casa y podía alquilar un montón de películas que me encantaban. ¿Algún descubrimiento destacado de esa época que decís, y bueno, descubrí un título como...? Bueno, lo que tuvo mucho ahí fue que, porque esto fue más o menos hace como 15 años, encontré un montón de películas que siempre quise ver y que no podía, o sea, que sabía de la existencia y que no había podido ver. Que por ahí estaban en el mondo macabro, pero me quedaba muy como... Acá en el centro. Exactamente. Y bueno, un montón de cosas italianas de los 80, de los 70, Fulci, qué sé yo. Pero algunas cosas ya había visto, otras encontré ahí. Pero ya eras fanático, ya tenías un fanatismo. Ya tenía, sí, ya conocía un montón, pero había un montón de cosas, las típicas anotaciones en cuadernos, es decir, esto lo quiero ver, esto lo quiero ver, esto lo quiero ver, y no lo encontraba por ningún lado y ahí lo encontré. Y aparte me encontré con toda una caterva de gente que se juntaban también ahí en el videoclub, no solo a alquilar y todo, sino a beber y hablar de cine y demás. Y bueno, ahí también me topé con un montón de películas argentinas que se venían haciendo ya desde un tiempo y yo desconocía la existencia. ¿Cuáles? Y por ejemplo, Las plagas zombi. Claro, claro. Incluso ya Germán ya había filmado, ya estaba hasta Gorinvación, creo. Igual yo la primera película que vi... No, pero con Invasión, pensé que estabas vos en Invasión. No, 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 yo empiezo en Un cazador de zombis. ¿Estás en Sadomaster? En la 2, en la 1 no, en la 1 no. Incluso yo la primera película que vi de Germán no sabía que era de él y yo ya lo conocía. Ah, muy bueno eso. Sí, LSD Frankenstein, que me pareció malísima. Ah, bueno. Pero cuando... Pero no podía dejar de verla y digo, acá hay algo que me atrae de la película. Sí, claro. Más allá de... Y bueno, casualmente volví al Bío Club a devolverla y digo, che, esto es... No, no me gustó. Que estaba Germán ahí. Claro. Y me dice, no, no, vos la que tenés que ver es otra, que si yo me recomiendo Gora Invasión. Él mismo te recomienda algo de su filmografía. Exactamente, y me dijo, o sea, comprendió que a mí no me hubiera gustado LSD Frankenstein. Ah. Sí. Y Gora Invasión sí te gustó. Sí, me volvió loco, me encantó. Es una de mis favoritas. Tiene muchos chistes, muy comedia. Muy comedia y tiene el gore y la magia de Gora Edición a pleno. Es una peli de las que más me gustan de Gora Edición, lejos. Y bueno, a partir de ahí, justo él estaba haciendo Un Cazador de Zombies, como te decía. Y bueno, me dijo para actuar ahí. En paralelo también iba bastante al Bío Club, también Loretty, Nicanor. Claro. Otro amigazo. Que aparece en algunas producciones. Sí. Y bueno, casualmente también, justo el mismo día, yo antes de ir al Bío Club, me llevo, chequeaba los mails, no tenía mails en casa, chequeaba los mails en un locutorio y me llevo un mail de Nicanor que me decía si quería actuar en un corto de él, Bad Blut. Bad Blut se terminó llamando. O sea, que ese es tu debut. Él me dice eso. Sí. Y yo lo veo por mail. Llego emocionado al Bío Club. Sí. Y antes de poder comentar algo, Germán me dice, che, ¿querés actuar en Un Cazador de Zombies? O sea, el mismo día me dijeron los dos para actuar en... Ah, quedaste en dos películas en un día. En un día, exactamente. Ahora, ¿hay algo que después empezás a no solo ser un actor recurrente de la factoría, sino que también empezás a escribir guiones o te involucras un poco más, puede ser? Sí, sí, porque lo que pasó también es que yo soy muy de, no sé, Germán tiene mucho de ideas que se le ocurren constantemente de películas y a mí siempre me da como, me sigue dando como cosas que se pierdan, que queden en el camino, porque muchas veces no llegan. Tiene una provocación, una idea en el aire, entonces vos la tomás y le das un poco de forma. Exactamente, sí, al menos un pequeño tratamiento como para que quede algo, porque te puedo asegurar que por ahí por juntada que tenemos con los muchachos, que vamos a escabear y todo, a Germán se le ocurren por ahí como tres, cuatro películas que podrían hacer películas muy interesantes de que existieran, y finalmente no terminan ocurriendo porque bueno, es un delirio del momento. Él va como improvisando pitch de películas, entre comida y comida, che, podríamos hacer o podríamos hacer, y va casi como, tiene una generación natural de ideas. Exactamente, es eso, y a mí siempre me... No las anota, nada. Nada. Muy disperso, un creador disperso. En realidad me da la sensación más como que lo tira como una cosa chiste en el momento, o sea, algo que pasa por ahí en el bar donde estamos escabeando, o en un recital, que se yo, y lo toma como algo y queda ahí. Pero te das cuenta que eso no va a prosperar porque el tipo no le ves el click en la cabeza de que al otro día sigue jodiendo con eso. Sigue con esa misma idea. Escucha, ¿y cuál es el tiempo más o menos promedio de una de las producciones que han hecho? Y lo que pasa es que también después, en un momento dado, empezaron a aparecer las que llamamos como las Pochito Producciones. Sí, claro. Que son como de una noche, dos días. Exactamente. Entonces, y esas son más como expeditivas del momento. Entonces está dividido como que viene a ser lo que es las Pochito Producciones y una producción Gorevisión. Una producción de Gorevisión depende por ahí, pero por ahí en total, no sé, me imagino que deben ser, poné que 10 jornadas completas, a veces filmamos 4 horas, 8 horas, otra vez menos, pero más o menos me imagino como 10 jornadas. Las Pochito es una noche, a lo sumo, creo que la que más ha tenido fueron, poné de 3 jornadas de 4 horas, o sea, en 12 horas. Claro. La más larga. Incluso hay una que es una de las mejores para mí, que es de Gorevisión, empezó siendo una Pochito y terminó siendo... ¿Cuál? Una de Gorevisión, que es El Puto. Ah. They Call Him, One I'm Powered. Ah, sí, sí, claro. Sí, sí, una especie de homenaje a Thriller, la de... Exactamente. Mezclado con un poco de Chuck Norris. Es un cana, super cana, de la Interpol, que desbarata una banda de Nargos, dicen en la peli, y termina siendo secuestrado, como en Thriller, violado, y después se venga. Exactamente, claro. Después se venga, exacto, y anda con un parche, bueno, todo igual, ¿no? Todo, todo. Bueno, yo creo que cuando vino Cristina Lindbergh, que estaba ahí, que Germán se sacó la foto, que está con los chicos, creo que le mostró, ¿no? Le mostró la película. Sí, le mostró la película, le comentó, y no me acuerdo ahora si fue Cristina o fue el manager que dijo, quisiera ver eso. Rick. Sí. Sí, claro, sí, sí, sí. Qué buena que estuvo esa proyección. No, qué increíble, qué lujo, ¿eh? Porque aparte, ¿te acordás que dieron Thriller y el documental de la vida, que Cristina Lindbergh hicieron como, ¿no? Sí, sí. Fue un tándem de las dos cosas. Sí, sí, y ella hablando. Ella hablando ahí en la sala, qué locura, ¿no? Que terminamos conociéndola, y también es increíble toda la cuestión de, que está haciendo esa película, como la secuela, que la está haciendo muy indie, ¿viste? Que en un momento se mostraron unos fragmentos, increíble también, digamos, que se haya puesto a hacer una producción como esa. Sí, totalmente. Ahora, cuando ustedes ven Hobo Without Shotgun, se vuelven locos, porque es como, eso es, ese sería el Citizen Kane de Golevisión. Y más o menos, sí. O no, ese es el norte. Sí, Hobo Without Shotgun es increíble. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena peli, la verdad que es increíble. Sí, es esa. Hay otra que salió este año, me parece que se llama... Digo más allá de Lloyd Kaufman, no de las obviedades, pero digo, más allá de eso, como algo, pero cuando aparecen cosas que ustedes dicen, che, medio ahí estamos, ¿no? Sí, sí, esa balas de justicia, Bullets of Justice, que es como futurista y hay mutaciones de gente en cerdos, con cabeza de cerdo, porque están muy bien hechas y tiene un poco esa onda, digamos, Golevisión de alguna manera. ¿Cuándo entran y por qué entran, digo, y sin ponernos psicologista, los penes de látex en la factoría? ¿Están recurrentes, están grandes, están...? ¿De dónde salen? ¿Quién los compra? Porque él no tuvo que comprar. Ahí lo que pasó es que quedó, los penes ya venían de antes de que yo llegara, o sea, yo no soy responsable. Vos llegaste y cuando desperté los penes seguías allí. Ya estaban ahí, amanecí desnudo y ya estaban los penes. Sí, ya estaban ahí. Porque para quien nunca haya visto una película de Golevisión, queremos decir que siempre hay un... Hay gags, que es donde hay muchos penes de utilería, reutilizados, de manera muy particular. Hubo... El tema es que quedó como marca medio de la factoría y bueno, y siempre es como que tiene que haber penes. Sí, no, 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 no quiero ir más allá, no quiero hacer una lectura psicológica. No, no, no. Berreta, si no más bien me pregunto quién los compra, algo mucho más lógico. Hay varias, hay varias. Sé que Germán un día tuvo que ir con uno guardado en una campera a una cita con una chica. Sí, exacto, hubo una de esas, después hubo... porque muchas veces desaparecen los penes, no se sabe bien cómo, y hubo que mandar a hacer de vuelta. ¿Mandar a hacer? Sí, sí, sí. Y sí, porque son muy caros. Y ahora tuvimos que... los tengo yo en casa ahora. Ah, bueno. Y después también hay una que Germán comprando baratijas por once en un cotillón. Bien. Encontró, me mandó un mensaje y dice, che, vi como para despedidas de solteros, veo casamientos, penes chiquitos, así tipo cotillón, que varían un peso en ese momento. Claro, una bolsa te podías comprar, claro. Entonces, claro, y decíamos, che, ¿pero compraste? No, no había comprado. Entonces volvió y no los encontraba ahí a simple vista. Entonces pregunto, ¿los penes por un peso dónde están? Acá tengo una bolsa. Impresionante. Y tenés, digo, ¿cuántas películas más o menos hiciste con Golevisión, con Germán? Y con Golevisión son un montón. Yo la verdad que no llevo la cuenta. Nadie tiene la cuenta, un catálogo. Sí, 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 Germán lo tiene y están todas en IMDB. Yo la mayoría las tengo. Estamos rondando las 30 producciones, creo yo, ¿no? Más o menos, sí. Con las Pochito estamos llegando ahí. Y yo, es más, casi todas las tengo, o sea, me armé el DVD con la tapa y todo. Muy lindo, tenés una biblioteca. Y acá viene esta pregunta, que es un poco la... Porque ustedes son como brigada, ¿no? Es como tienen unas dobles vidas todos. ¿La familia, la gente que vas conociendo, los compañeros de trabajo, ¿están al tanto de esto? Eh, no, o sea, sí, sí y no, digamos. O sea, saben, o sea, la gente normal, por decirlo de alguna manera, gente del trabajo, familia, saben que hago estas cosas, pero nunca han visto nada, ni lo verán, quiero creer. No, 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 no. Sí, he tenido esas, por ahí son... Más mostrables. Más mostrables, de alguna manera. Igual, mi vieja fue a ver Diablo, y cuando me mataba el Inca del Sinaí, se tuvo que ir de la sala porque no soportó, porque era fuerte, es violenta esa escena, y con el sonido a todo trapo y la pantalla grande... La puso muy mal. Sí, mi vieja no soportó. O sea, que no veas a Domáster, entonces. No, no, pero no la verás jamás. O sea, no, ese tipo de cosas no, es vedado. Toda la gente que por ahí va conociendo desde el lugar del rock, o que nos conocemos así por los recitales, entonces sí, eso... Es más comprensible. Más comprensible. De hecho, qué sé yo, habrá mucha gente en el laburo que no... ni saben que me dicen bixicuta, digamos. No, claro, no sos este... Exacto. Nunca te encontraste con nadie que te reconozca, nunca te pasó la de... De ir a un lugar que no debería ser un lugar donde... Che, para, vos sos... En el laburo me pasó. En el laburo me pasó con... Es como si fuera un actor es porno. O sea, es una cosa así. Es como... De alguna manera es más o menos así. Con alguien del laburo me pasó que... Yo me lo cruzaba bastante seguido y... De hecho me lo cruzaba en el laburo y después me lo cruzaba en proyecciones de películas, qué sé yo. Y yo decía, pero este... Y yo lo veía que el flaco también me miraba así. Sí. Hasta que finalmente, sí, él laburaba donde laburo yo. Y también era productor del programa de radio de Hernán Panessi. Claro, bueno, sí. Entonces, por eso... Pero yo todavía... No, pero estaba ahí nomás. Estaba ahí nomás. Estaba una persona que estaba en el universo. Y finalmente un día me dice, che, vos no sos. Sí, sí, sí. Y yo le digo, sí, claro. Y bueno, mirá tantas veces que nos hemos visto y se dice, bueno. Volviendo un poco a esto de cómo verse de afuera, cómo lo ven y demás. Cuando vino el documental de Dimen, el sistema Gorevisión, un muy bonito documental. ¿Qué les pasó a ustedes con el documental? ¿Entendrá lo que quiero decir? O sea, cuando pudieron verse afuera, ver la historia, ver los testimonios, ver partes muy emocionantes, digamos, quiero decir, es un documental hecho con muchísimo cariño y respeto y donde hay momentos donde realmente ustedes hablan muy, muy, de un modo muy sentido, muy sincero, las historias de vida, las historias familiares, digo, se ven cosas muy lindas. ¿Qué les pasó? ¿Qué te pasó a vos? Me gustó, la verdad que me gustó mucho. El tema con el documental es que yo le tuve miedo en un momento porque me dio una sensación como que lo conocíamos a Javier y todo, pero en un momento me dio como la sensación de que no estaba terminando de interpretar realmente a Gorevisión. ¿Te parece? No. Yo vi la biblia de Gorevisión. Vi el documental y me encantó todo. En el transcurso del que lo estábamos haciendo me pasó eso. Cuando lo vi, dije, ah, bueno, no, estoy equivocado, me equivoqué. Y la verdad que me gustó, me gustó mucho porque me parece como que el documental lo que tiene muy interesante es que si conocés Gorevisión te gusta porque tiene un montón de datos interesantes. Y si no conocés también te gusta porque no es simplemente como una cosa para fans, sino que como es, está muy bueno como para un ingreso al mundo Gorevisión. No, incluso alguien que nunca vio ninguna película le va a llamar la atención la historia de esta gente que hace y que vive el cine de esta manera. Exactamente. ¿No? Y a la vez, al que conoce tampoco le aburre porque no es como simplemente una introducción a ese mundo, sino que tiene de las dos cosas. O sea, es atractivo para el que conoce Gorevisión como para el que no. Ahora, y después, la otra, a ver, quiero ver tu opinión al respecto de esto. Vamos y le presentamos a una audiencia que no tiene idea de nada, le hacemos un doble programa, un triple programa de Gorevisión, de las que quieras, ¿no? Entonces lo sentamos y le pasamos las películas. Muy probablemente, un porcentaje de la audiencia va a decir, pero esto para, esto lo hago yo mañana. Y acá viene la gran paradoja. Nadie lo hace. O sea, quiero decir, es como, no, pero esto para, man, nos ponemos, sí, pero no existe. Solo lo hacen ustedes. No, es que termina habiendo una especie de... Sí, es eso y que, digamos, tampoco, y me parece como, no lo digo de canchero ni nada, pero tampoco es que es tan fácil, parece muy fácil. No, claro, sí. El tema también es que hay una, me da la sensación, hay una dinámica muy buena ya entre nosotros que genera un plus. Tienen idiomas propios, no quiero decir, ustedes entienden, me imagino que Germán tiene ya un modo de dirigirse a ustedes, que ustedes ya entienden lo que quiere decir, aunque lo diga de un modo no canónico. Exactamente. Sí, ni nos dice nada y ya sabemos. Ya entienden la intención que quieren. Exacto. Y eso tiene como un plus también que se nota la diversión que estamos sintiendo mientras lo hacemos, o sea. Sí. Y eso me parece que siempre tiene, le da como un plus a la película que se nota, traspasa la pantalla. No, por supuesto. La pantalla. Tienen un encanto, digo, y siempre le digo, hay momentos de Sado Master que a mí me vuelven locos, digo, ese plano de Sado Master con el sol en el fondo, cuando es con la moto me parece espectacular. Sí, sí, sí. Tienen cosas muy duras. ¿Hay algún, han conocido hardcore fans de GoreVision? Como gente que es fanática, pero cuando digo fanática es como tipo que podría ir a un concurso de preguntas y respuestas. Sí, sí, sí. Incluso, te digo, hay algunos que hasta son más fanáticos por ahí de las Pochito que de las propias producciones de GoreVision. Hay gente que hasta te diría que estudia las Pochito de alguna manera, porque las Pochito lo que tienen es que una peli de GoreVision, más o menos también, pero siempre está la cosa de principio, medio y desenlace. Sí, claro. En una Pochito no. Una cosa más dadaísta, decimos. Exactamente. Vamos ahí y está la idea original y vamos a ver dónde nos lleva esto. Entonces hay diehard fans, como por ejemplo uno que se me ocurre ahora, que es el gran amigo Nicolás Galvaño, que se sabe, sabe un montón de cosas y trata de dilucidar qué es lo que quiso decir la trama cuando no había trama. Ah, como una especie de interpretación. Exacto, sí. De hecho, había todo una teoría porque en un momento salieron toda una camada de películas de poltergeist que venía a ser, pero arrancamos creo que era con la 3, o sea, no venían en 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que venía 3, 5, 7, ponele. Y bueno, y hubo teorías de que solamente las poltergeist se filmaban con numeración, números primos, o sea, poltergeist 3 y después venía, no sé cómo son los números primos, pero daba eso. No tenía una lógica correlativa coherente. Exactamente, era de números primos. Y eso fue, por ejemplo, una delucubración de Galvaño. O sea, hay... Que tiene todas las películas... Sí, las tiene vistas, incluso hay algunas Pochito que por ahí no les han gustado, qué sé yo, a estos diehard fans, pero los hay, los hay. Tenemos el tráiler de Sadomaster para que escuchen, por lo menos para que tengan una idea, una referencia. Adelante, por favor. Qué hermoso esto. Esto es velocidad 22, ¿no? No, no, esto es sofilia. Que bien suena, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, en Sadomaster 2 está sofilia tocando en vivo. Ah, sofilia tocando en vivo. Tocando este tema. Exactamente. ¿Cómo se llama esta canción? Esta es Sadomaster. Ah, el tema Sadomaster es Sadomaster. Sí, la letra creo que va así, es de Germán. A ver si tenemos por acá un, ah, acá tenemos un pequeño también, un pequeño fragmento, ahora te lo paso. Está, bueno, a uno de mis actores favoritos. Poné ese fragmento, Mica, a ver si te ha llegado, así escuchamos un poco. Si alguien tiene un mensaje para Vic acá con nosotros o preguntas, 156-485-0388-5237-0798. ¿Qué relación tiene con la difunta Estela de Carlotto? ¿Por la Constitución? Yo diría de acercar a toda la familia al televisor que están preparando algo para comer y bueno, y ver cómo va a seguir esta tortura que le vamos a hacer a esta mierda. Vamos a taparle la boca por el horario, por las dudas que digan, una grosería, porque estas basuras dicen muchas más palabras. Con la picana, el ano se dilata. No sabés lo que es la carne cósia. Es que, este culito ya lo probé, eh. Y te digo, no piense que es de homosexual ni nada, eh. One Liner por todos lados. Tenemos un mensaje, un audio que ha llegado aquí a Mundo Feliz. Adelante, por favor. Hola, buen día, Seba. Buen día. Nada, quería preguntarle a Vic Cicuta si tienen planeado hacer algún tipo de formato de serie o miniserie con Guerevisión. Saludo de los alfiles. Vic querido, va a haber serie, van a hacer algo. Qué grande ahí los alfiles. Entonces, hicimos una serie, porque hubo una pochito que fue Corazón de Lechón. Ah, qué lindo. Que la verdad quedó muy bien. Y salió la serie Lechón Kai, después. Ah. Cuando sobrevino el furor Cobra Kai, hicimos Lechón Kai. Y después serie... No, lo más cercano, bueno, eso fue una serie. Y después hay otra que, no sé si viene a ser como una serie, pero es el especial de Navidad que siempre hacemos. Qué lindo. Que es con la familia Cabrera. Y eso viene a ser como una especie de miniserie. Porque ya tiene, ya la llevamos haciendo, creo, como seis, cinco años, tranquilamente. Y siempre es la misma familia. Y el devenir de la familia el día de Navidad, con todas las cosas que han pasado durante ese año que no nos vimos. Todo el tema utilería y vestuario, ¿no? Todo eso. Usted va juntando cosas. En tu casa tenés cosas que decís, bueno, esto, no sé, esta bata de mi abuela quedará para algún día algo. ¿Cómo se manejan con todo ese tema? Sí, tratamos de eso. Después hubo un momento que tuvimos que hacer limpieza porque teníamos un montón de... Basura. Sí, basura que no íbamos a usar. Aparte, hay mucha ropa que se va manchando. De hecho, por ejemplo, en el Sao Master 2, mi personaje usa un tapado de piel que habíamos comprado por plata de ahora, te estaré diciendo, 50 pesos, poné. Ah, claro, bueno. Y bueno, y estaba lleno de sangre y yogur que venía a ser otra cosa. No puedo imaginarme qué, pero bueno, no importa. Y se había empezado a pudrir el tapado de la porquería y un día Germán y Divano lo revolearon a la miércoles porque me dio mucha lástima porque yo quería... Pero como no lo tenía guardado en mi casa, entonces era otra cosa. Sí, claro. No me quiero imaginar los sedores que saldrían. No, 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 una cosa espantosa. Pero bueno, sí, tenemos un montón de cosas. A veces gente nos va donando pelucas y va saliendo así. Para Sao Master, por ejemplo, fuimos al Sao Master 2, fuimos a comprar a una feria americana muy torava que hay por acá, por Rivadavia, y mismo ahí se le empezó a ocurrir el guión a Germán. ¿En la feria? En cualquier lugar, viendo las cosas que se podían comprar. Había un montón de camisas de Prosegur, por ejemplo, y bueno, en ese momento se le ocurrió que iba a haber una banda de los Prosegur, ponele, que finalmente nos terminó llevándose acá. Pero bueno, mi personaje se le ocurrió ahí con el tapado de piel. O sea, vimos el tapado de piel y dijo, no, listo, esto es para vos, que yo... Y para ahí, rodando en exteriores, estas películas que tienen un shock value enorme. Ustedes están permanentemente filmando asesinatos, permanentemente filmando escenas violentas, permanentemente, digo, todo es acción pura. Hay poca escena de diálogo y cuando hay diálogo, pene flotante, digamos que decirlo, ¿no? Es una cosa que va de un lado al otro. ¿Aparecen curiosos? ¿Aparece gente que pregunta qué están haciendo? ¿Aparece la policía? ¿Quién aparece cuando irrumpen en la vía pública con estas producciones? Sí, lo que tiene que muchísimas veces, ahora ya, obviamente más allá de la pandemia, ya antes de la pandemia de 2019 se había restringido muchísimo el acceso a Ciudad Universitaria, que era donde nosotros filmábamos... El pabellón sin terminar, que es donde comienza Sadomastra. Exactamente. Y después, atrás de eso, hay como una granja, que es donde, bueno, filmamos un montón de peces, Star Wars, Goretec, filmamos un montón ahí, Malvinator se filmó ahí también. Y en Reserva Ecológica también, ¿no? Ahí, ahí mismo. ¿Y cómo es la historia para...? Porque se ve ahí en el documental, cuando utilizan una explosión, cuando filma una explosión de otro plano para usarlo ustedes. Eso fue porque habíamos conseguido, conseguimos en Wilde, una locación, que es prácticamente todo lo que se ve en los super bonaerenses, que era atrás de un cine, era todo como un complejo tipo fábrica, que estaba siendo desmantelado, o sea, tirado abajo, porque iban a armar unas torres, un complejo de edificios. Y entonces lo estaban alquilando, como así, para filmaciones. Y lo conseguimos por cuatro jornadas. Ahí sí tuvimos que tener todo bastante bien guionado, porque era sábado y domingo, o sea, dos fines de semana, de ocho hasta que diera el sol, y eso pasó ahí. Que justo habían venido Franco Buratini, un capo, a hacer explosiones para nosotros y para otra peli. Y entonces nos dijo, che, voy a hacer una explosión para esta otra peli que se estaba filmando ahí en el mismo lugar. Ellos la van a tomar de frente, ustedes si quieren pónganse acá de costado, yo les aviso, o sea, nosotros nos pusimos del edificio hacia la derecha y la otra gente estaba tomando la explosión de frente. Claro. Que no sabían que nosotros estábamos filmando del otro lado. Ah, muy bueno, muy bueno. Entonces, y creamos una escena todo ahí para poder tomar esa filmación. Y tenía una explosión de chapa. Una explosión más, una explosión de chapa. Muy bueno. Sí, la verdad que sí. Así que eso ya te digo, fue ahí mismo y era una locación de alguna manera cerrada. Se acercan curiosos entonces, pero digo, aparece, gente preguntando, che, esto, qué onda. Y aparecen, sí, porque ven, lo que pasa es que como no es en sí una producción donde ves la típica cámara. No, no, hay una persona con una cámara y un montón de gente disfrazada. Exactamente, es eso, o sea, se entiende que se está filmando, entonces tampoco aparecen tantos curiosos. Y ya te digo, ahí en Ciudad Universitaria es como que no, el lugar donde estábamos está medio como alejado de donde pasa todo el montón de gente. Sí, una vez, creo que fue filmando el puto, estábamos cerca de uno de los pabellones y se ve que por las cámaras nos vieron con chumbos, qué sé yo, y vinieron un par de seguridad y decían los muchachos, qué está pasando acá, qué están haciendo. No, esto de juego, estamos jugando. Estamos jugando al poliladro. ¿Fans internacionales? ¿A una carta que haya llegado de alguien de otro país o que se sorprendan? Y bueno, Sadomaster, la uno, se editó en Estados Unidos. Hay una edición que encontró Germán tipo Mantero China, en China. Ah, no, no. Y hay reseñas de Sadomaster. Fan art, no de Sadomaster, no hay dibujos de Sadomaster. Hay fan art de Mauro, un caricaturista que escribe cómics de venezolano, que ha hecho un cómic de Sadomaster. Qué lindo. Hay homenaje a Sadomaster en una peli finlandesa que un personaje está viendo a Sadomaster en una tele mientras desayuna. Increíble. Hay una reseña que es genial, una reseña de un yankee que se peleó con un amigo porque él avalaba a Sadomaster y el amigo no. Y se pelearon, nos peleamos porque yo avalo a Sadomaster y él no. Y hay una página que se dedica nada más a reseñar pelis de zombies de todo el mundo y están reseñadas prácticamente todas las Pochito. Pero el tipo las vio, un yankee creo que es, no entiende, no están subtituladas ni nada. No, claro. Y las reseña, están reseñadas. Es lo que él entiende, ¿no? Lo que él entiende. Esto es una bosta, otra vez penes, otra vez una porquería. Sí, claro. Pero están reseñadas. Es muy loco, ¿no? Es muy curioso cómo funciona eso, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, sí, la verdad que cuando Germán nos pasó la reseña esta del flaco que se peleó con el amigo de Estados Unidos, vos decís esto, ¿qué locura es esto? Bueno, me pasó a mí que, viste el programa ese, yo tengo un programa de entrevistas en Telefín Internacional donde van varios cineastas, entonces vino Germán. Y cuando vino Germán estuvimos hablando de todas las películas y me llama el doctor del programa y me dice, che, estoy buscando fragmentos para poner e ilustrar la nota y no puedo poner nada, entonces va a ver, digo, ¿qué pongo? Digo, bueno, tenés que poner algo. Y ponía los afiches, ponía porque quería poner una escena y era, che, estoy adelantando y no puedo poner nada. Es un programa de Bahía, como decía, ¿qué pongo? Y bueno, finalmente terminó poniendo algo, pero bueno, ahí está la nota donde cuenta un poco también su historia. Sí, la vi, está muy buena. Y van agregando, han sumado miembros al equipo, han conocido, hay actores, actrices que quieren actuar con ustedes, que les digan, che, quiero participar. ¿Cómo ha pasado? Sí, siempre se suban, siempre por ahí, sobre todo por ahí en el bar o en recitales, mucha gente nos dice, che, queremos actuar. Queremos aparecer. Exactamente, vamos tomando nota y cuando se puede, que estamos firmando algo, llamamos para que vengan. Después ya también cuando hicimos esta, los super bonaerenses, la de las explosiones, ahí ya se empezó a sumar, como teníamos que firmar más en poco tiempo, se sumó muchísima gente de otras productoras, bueno, ahí se sumó muchísimo, que ya está prácticamente, prácticamente no, es un gore de visión más, que es Pablo Marini, se sumó. Pablo Marini, recuérdenlo, el cantante del menemismo que nosotros estuvimos pasando, bueno, es Pablo Marini, ese prócer que estuvimos pasando la semana pasada, entre otras cosas, bueno, es cineasta principalmente, pero también, recuerden la voz líder del menemismo. Y bueno, también otro, Julio Calabreta, un capo que ya se ha sumado también en actuaciones. ¿Quién hace los asados, esos asados impresionantes? Asados impresionantes, Pini, el Pini de la gente. ¿Y cuándo viene el asado? O sea, es una reunión semanal, lo tienen cuando termina el rodaje, ¿cómo se maneja? Depende de cómo viene, de cómo es el día de rodaje. Por ejemplo, el último que hicimos fue en el último especial de Navidad, que el asado fue parte de la película también, entonces se arrancó desde temprano. Porque parecen asados increíbles. Sí, ha habido mucho. Así se ven, ¿no? Así se ven. Sí, 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 son increíbles. Después, usualmente, usualmente es para cuando termina el día del rodaje, así la gente no se dispersa ni se distrae. Pero hubo un día, una anécdota, que en Sadomaster 2 estábamos con Cevito Tractor, nos tenían que torturar arriba de, como una especie de pupitre, de armario que era bastante alto. O sea, yo no llegaba al piso con las piernas y con los brazos. Me ataron los brazos con un... Pero me los ataron en serio, por más que no iba a salir en la toma, a Cevito también. También estábamos atados ahí. En el medio de todo eso, quisieron hacer... Se les ocurrió que, viste, el malabar ese con la bebida cola light y los mentos que hace burbujas. Sí, claro. Quisieron meter un mento adentro de un chinchulín, meterle la bebida light para que hiciera burbuja hacia afuera. Bueno, estuvimos como dos horas, que eso no acontecía, porque no iba a acontecer. Claro, sí, sí, sí. Entonces se fue, pasando el tiempo, pasando el tiempo, bueno, dale, vamos a filmar, vamos a filmar. Estábamos tirados ahí, hicimos un par de tomas, y viene Pini, el asador, y dice, che, ya está el asado. Si no... Se fueron todos y nos dejaron tirados ahí arriba, de pupitre, atados. Pero nadie se dio cuenta que faltaban ustedes. Empezamos a los gritos, y vinieron y nos comían adelante, así. No, no. Y nos tenían atados ahí. Me imagino que los desataron. Unos amigos, sí, después sí. Sí, bueno, pero qué terrible. Qué momento de impotencia. No, no, porque aparte no podíamos... Sí, en el primer momento todos dijeron, vamos a comer, estamos desesperados de hambre, y se olvidaron de nosotros. Después ya todo lo demás fue gaste, ¿no? Sí, me imagino. La música. ¿Cuándo empezó? ¿Cómo se formó la banda? ¿Cómo empezás a actuar en vivo? Digo, ¿cómo es ese camino? Y bueno, siempre me gustó, obviamente el rock and roll y qué sé yo, y en los noventa arranqué con un par de bandas que más que nada era sala de ensayo, hasta que fines de los noventa se armó la agosta, que fue más o menos el primer proyecto serie, ahí con mi hermano, un compañero de laburo, y ahí empezamos a tocar más seguido, mucho más seguido en vivo. ¿Canciones propias? Siempre hay canciones propias. Creo que hemos hecho muy pocos covers. Y bueno, eso después, no sé cuánto tiempo estuvimos, hemos estado como 10 años. Y esa es como otra personalidad también, tenés como otra identidad secreta, porque digo, también es otra faceta tuya, que es muy distinta a la faceta de las películas. Es otra, pero bueno, es cicuta ahí también. Sí, claro, pero hay una cuestión de performen en vivo, digo, muy distinto. Es otra cosa. Sí, ahí es como, no sé si es performer, pero no sé si es tan performer. Sale algo ahí. Sí, claro, eso. Quiero decir, bueno, no, bueno, pero voy a que es como liberás algo que tampoco, digo, que es muy distinto a lo de los personajes, que por ahí es más parecido a la comedia, y eso me refiero. Sí, 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 totalmente. Y bueno, después de Agosta, que nos separamos más juntos. Se genera como una sinergia, ¿no?, entre las bandas, entre las películas. Digo, me imagino que debe haber gente que sigue Velocidad 22, que sigue las películas, que sigue a vos, que sigue, ¿no? Sí, la verdad que es medio como, de alguna manera, como dos mundos separados, pero vinculados. Sí, claro, sí. O sea, nadie, ni con Bolsa, bueno, que es la banda donde estoy ahora, ni con Velocidad, se promocionan las películas desde la banda. Sí, pero de alguna manera sí. Pero bueno, la gente obviamente se va enterando y se va vinculando desde ese lugar. Es como seguir a Rob Zombie músico y a Rob Zombie la película. Exacto, es un poco lo mismo. Funciona de la misma manera. Es un poco así. ¿Y cómo se formó la banda nueva? Y la banda nueva es más o menos lo que era el embrión del anterior de Agosta, con el, ¿cómo se llama?, sumamos a Pini, este famoso... Ajá, el asador, este, que antes tocaba en Velocidad 22, y Maiko Kocha, otro violero, que ya tocaba en bandas punky de los 80, además, y ahí se formó Bolsa, digamos. Tardamos un poquito en salir a tocar en vivo, pero después, bueno, ya... Hace mucho el repertorio de la banda anterior también. Hacemos varios temas de la banda anterior, porque, bueno, hay medio vagancia para componer. Sí, claro. Pero tenemos bastante... Va, bastante, creo que sí. Tenemos temas ya propios también. Y hay una idea, digo, más allá del contexto en el que estamos, digo, de hacer más cosas, quieren girar con la banda, ir a algunos lugares... Y siempre... Va, girar es lo mejor, lo más divertido. Ahora estamos con... Ya el batero vive... Bueno, no vive, lo que pasa es que tiene familia en el sur, está allá, y ya grabó baterías para tres temas nuevos que vamos a hacer, así que nos las mandó desde allá, así que ahora en breve calculo que vamos a estar ya metiendo el bajo, las guitarras y la voz para... Son tres temas nuevos que no están grabados todavía y que queremos sacar. ¿Algún sueño, alguna fantasía que decís que falte cumplir con Gorevisión, como che, sería bueno, ¿sabes qué? Me gustaría que nos pase esto o hacer esto. ¿Qué queda? Digo, como una cosa más, quizá un proyecto un poco a mediano o a largo plazo. Te digo, la verdad, no sé... Un sueño loco, ¿eh? Porque, digo, están las cosas del día a día y ustedes se divierten y obviamente la producción continúa, pero que alguna vez soñaron y dijeron, che, ¿sabes que estaría bueno un día? Esas cosas que, debo decir, quizá sea imposible que pase, pero que estaría bueno. Bueno, hay una idea que siempre tuvimos que sería muy divertida y sería muy loco que aconteciera, es en un bar, ponele, o donde sea, en un cine, tener un cine, a disponibilidad, pasar todas las pochitos que hicimos y trabar las puertas para que nadie pueda irse. ¿Pero cuánto dura eso? Y eso deben ser como 11 horas, fácilmente. ¿A tener gente prisionera en un cine? Prisionera, para que no puedan irse, o sea, que tengan que verlas sí o sí. Fuerte. ¿Querías un sueño loco? No, 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 y me dijiste, me dijiste que quiero valer cuatro, no sé, está bien, sí, sí, muy fuerte, interesante. Sería interesante. O sea, que no, está bien, por ahí no todas juntas, pero hacer packs de cuatro, ponele. Pero que la gente no pueda irse, porque muchas se van a querer ir, digamos. ¿Hay parejas de ustedes, gente alrededor de Gorevisión, que cómo se lo toman, participan, han sido padres? ¿Cómo es la situación en general como para pensar si hay nuevas generaciones? ¿Cómo interactúa eso con una posible vida familiar? Mirá, creo que el único padre es Pini. Pini. Después, además, no hay padres. Que sepamos... ¿Y hay parejas que se acercan? O sea, quiero decir, novia, gente, ¿qué es esto? Bueno, mi novia, o sea, sabe, pero no ha visto nada. ¿No ha visto nada? Nada, no, no ha visto nada. Vio, por ejemplo, sí Diablo, pero tampoco... O sea, le gustó la película, pero... Cuando la conociste hubo un momento donde le tuviste que decir quiero contarte algo, ¿no? Y sería muy fuerte, porque estábamos saliendo hace bastante tiempo y... No, bueno, pero cuando la conociste, digamos, en el primer momento dijiste, bueno, hago esto, este es mi trabajo, que toque el otro, hago algo. Hay un algo que hago con unos amigos. Ella, o sea, nos conocimos precisamente en el trabajo, en el trabajo normal. Sí, claro. Y... Y ella venía a ver, éramos amigos, y venía a ver a la banda previa, a la bosta. Entonces, ese lado ya lo tenía, yo todavía no actuaba con televisión ni en nada. Eso surgió después. En un momento cuando empezamos a salir, dejó de venir a los recitales porque me dijo, mirá, no me satisface verte, no me gusta verte, te golpeás, es una cosa clara. Entonces, prefiero... Esperarte. Esperar que vuelvas, ojalá que vuelvas. Bien. Y bueno, así que después, con lo del cine no, tampoco, porque no es precisamente el cine que ella... Pero vos con ella, entonces tenés que compartir otro tipo de cine. Te encontrás viendo películas... Sí, 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 sí. Vemos pelis más estándar. No, no. No, no, totalmente estándar. Más que más estándar, como otro también. Series también, qué sé yo. Tomando un té, disfrutando de un cine civilizado. Sí. Series más que nada por ahí. Vemos de todas maneras, por ahí, en casa yo por ahí me pongo a ver la peli que yo quiero ver. Sí. Y ella ve lo que quiere ver. O sea... Si tuvieran que sumar... Te doy, por ejemplo, el sueño de que tengas un compañero ahí actuando o una actriz, la que quieras, en una producción de televisión. ¿Quién te gustaría? Pero tipo, podés llamar a Bruce Campbell, si querés. O sea, ¿Quién te gustaría que estuviera en Orevisión? Y estaría muy copado. Sí. Como un sueño, ¿eh? Sí, sí. Como... Y por ahí sería más cumplible. Para mí, por ejemplo, Walter Cornas es un actorazo. No, bueno, pero yo creo que lo llame esta mañana con usted. Y bueno, sí, sí. Bueno, pero, qué sé yo. Bueno, a mí me encantaría estar con él. Pero bueno, yo... Sí, pero creo que... Por supuesto, es un gran actor, pero me parece que... No tuvimos la... No se los quiere. Ni hablar. Ni hablar, pero no tuvimos la... Oportunidad. La oportunidad. Y después, no sé, qué sé yo. Ahora ya no... ¿Qué personaje te gusta de Walter en las películas de farsa? ¿El filmatrón? ¿Qué... Bueno, el filmatrón me encanta. El zombie que hace... El de la gorra. Sí. Me parece fantástico. Porque darle... Darle... ¿Cómo se llama? La vida a un zombie de esa manera a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Estás hablando del primer zombie de Plaga Zombie? Me parece... No, no, no. El que está... ¿Sola Mutante? Ese. Ese zombie. Este... Que juega con el ojo. Ese que tiene el ojo en la mano. Este... Y me parece genial. Y después, no sé, qué sé yo, viste. Actores así, por ahí vos te referís a internacionales que sean más difíciles... Bah, imposibles, por ahí. Pero no... No sé, yo he sido muy fan de Bruce Willis en una época. Sobre todo con las pelis de acción, qué sé yo. Pero no... No sé. Por ahí estas cosas más cercanas. Recordemos, pensando igual ahí en Plaga Zombie, que el primer zombie sería fechado de la historia argentina, sería Gabriel Greco, que es el primero que se ha atacado en el callejón, ¿no? Es como un poco el zombie que aparece en la noche de los muertos vivos caminando en el cementerio. O sea, que es como el primero que se... They're coming to get to Barbara. Claro, bueno, ese es Johnny, el hermano de Bárbara. Pero digo, Greco sería como el... Ese que aparece. Claro, el primero que aparece. La primera persona, la primera casualty en la guerra contra los zombies. Exactamente. Qué escena esa, ¿eh? Yo cuando vi esa escena... ¿Sabés qué? Me acuerdo todavía cuando vi la primera vez Plaga Zombie, cuando vi ese momento de ahí del... Que están esos punks tomando birra, que pasa, que empieza la película. Fue increíble. No, es que es un peliculón. Fue increíble lo que sentía en ese momento, ¿entendés? Tengo la sensación en el cuerpo. Qué barro de eso. Como... Como... Estoy viendo algo totalmente nuevo. Claro. Que es algo que te pasa cuando ves Evil Dead, cuando ves Bad Takes, pero tengo una sensación física. Sí, sí, sí. De esa escena, ¿eh? Después, ¿sabés cómo me volvió loco? Cuando allá en la cocina tiran la puerta abajo. Sí. Que quedan atrapados. Me pareció impresionante. A mí lo que me parece increíble... ¿Cuál es tu personaje favorito de los tres? Eh... Qué sé yo. Me gustan... Me gustan los tres. Bill Johnson, Max Hicks o John West. El que más me gusta es Bill, pero... Bill. Bill que es, claro, Ash. Sí, exacto. Claro, claro. Que tiene la espada hecha con la motosierra. Pero los tres me fascinan. Y lo que me fascina es cómo hicieron el... A mí me gusta Max. Ah, Max. Me hace reír Max mucho. Un capo. Sí, sí, sí. Hernán es un actorazo. No, no, en la uno es increíble. Y cuando se vuelve malo me vuelvo loco. Increíble. La verdad que un capo. El payaso que hace en Grasa, Hernán, es el payaso de McDonnell, que hace... Es impresionante. Bueno, vean Grasa, una película que tiene como tema final el menemismo. Donde ahí el menemismo, banda, soundtrack, original soundtrack de Grasa, la película. Una película impresionante. Impresionante. Una especie de machete, o sea, mezclado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Con gags por todos lados. Una comedia para toda la familia. Para toda la familia, sí. Una cosa tremenda. Tremenda. No, es un peliculado. Y aparte ha generado un culto muy particular, porque como la sacaban y la ponían, la sacaban y la ponían, estaba por tiempo limitado, la gente se volvía loca por verla. Sí, sí, totalmente. Y aparte no tiene trailer. No. Entonces genera todavía más... Es un misterio. Es un misterio, todavía genera más expectativa. ¿En cuánto tiempo fue hecha, más o menos? Ahí me mataste, no sé. Yo estuve en algunas jornadas, pero me da la sensación que también fueron 10 jornadas, una cosa así. ¿Llevas algún tipo de registro de todas estas aventuras, de todo esto, un diario, algo? Porque cada vez más anécdotas, cada vez... Y en un momento decís, che, viejo, toda esta memoria de cómo hacíamos esto y lo otro. En algún momento lo he tenido. Qué lindo. Pero después el mismo de venir de las cosas y tanta cosa, es como que no... Los tiempos mismos, porque bueno, qué sé yo, yo laburo, entonces tampoco también es como que no me daban los tiempos como para anotar todo. Entonces, este... Pero en una época hacía todas... Escribía reseñas que salían en su momento en el Fotolog y después en el Facebook sobre los fines de semana nuestros. O sea, ya sea filmando o ya sea, sobre todo más que nada, yendo a ver recitales y demás. Pero con anécdotas callejeras de que nos juntábamos a comer pizza en la calle y a escabiar, o sea, todo medio, salvando por supuesto todo tipo de distancias, a los Hunter Thompson, digamos. No, bueno, no. Te digo que las distancias no sé si son tan cortas, sé cuando me pones Phil and Lutty en Las Vegas. Che, te ves... Ustedes se ven, me imagino, como algo... Esto no lo van a dejar de hacer nunca. Van a tener 60 años y lo van a seguir haciendo. Van a tener 70 años y lo van a seguir haciendo. Y creo que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. La idea mía... Es como los Rolling Stones. Digo, es una cosa de ir hermano, estamos en pie y lo vamos a seguir haciendo. Lo vamos a seguir haciendo, sí. Tienes espíritu. Yo para... Yo por mí encantado y creo que es el espíritu de todo. Sí, sí, sí. En definitiva... La manera de vivir, a eso me refiero. Exacto, sí. Y sí, es como nuestro partido de fútbol que te juntás semanalmente o la juntada de hallado. Ahora, qué increíble que el cine se pueda convertir en eso, ¿no? Creo que ese es el legado más importante, ¿no? Es muy grosso, sí. Es muy... Eso debe ser único. Porque digo, sostenido en el tiempo, a eso me refiero. Uno puede haberse juntado, la gente se puede juntar por un rato, pero tener esa constancia o que sea un vínculo para ustedes o que sigan siendo creativos en el encuentro, me parece que es un poco el espíritu, ¿no? Sí. Muy difícil de prefabricar eso, porque no es imposible. Exactamente. Y sobre todo, mantenerlo en el tiempo sin que se genere dinero a partir de eso. Porque muchas veces, o sea, también eso termina, no sé, en algún momento pesando, porque por ahí, qué sé yo, no es que querés cobrar algo, pero si no, necesitas para vivir. Sí, por supuesto. Pero acá siempre se dio esa cosa, porque todos nosotros, o sea, tenemos nuestros laburos, pero eso no lo abandonamos. Bueno, porque los debe hacer muy felices, digo, se divierte mucho. Exactamente, exactamente. Se deben divertir mucho. Sí, totalmente. Si alguien quiere entrar en este universo mítico, ¿qué tiene que hacer? Bueno, está en el canal Gorevisión de YouTube, tiene todo, todas las películas. Todo. Todo para ver. No sé qué ver, ahí tenés todo para ver. Exactamente. Y es un viaje de ida, o sea, te vas a... Porque hay un montón de producciones para ver y demás. Ese es el mejor. Y después, bueno, qué sé yo, está el Facebook de Gorevisión también, que hay con las novedades. Pero bueno, en el canal de YouTube hay un montón. Por el año pasado, aparte, estuvimos haciendo un montón de cosas con esto de la pandemia. Estuvimos haciendo un programa semanal de noticias, que es el resumen semanal de noticias del vicealmirante Lambruschini. Sí, claro. Que hay un montón de programas ahí para ver y también hicimos una especie de regreso a los 90, al videomatch de los 90 con bloopers y demás, que es Beto Cásela en la noche. Beto Cásela en la noche. Tenemos un mensaje que ha llegado. Sí, y que dice lo siguiente. A ver, el vicealmirante Lambruschini lo vamos a matar a Bicicuta y a todos ustedes manga de zurdos y sus rectos depravados sexuales. ¿Pudiste escucharlo o no? ¿Cómo? ¿Pudiste escucharlo? No, porque no estoy conectado. ¿Y por qué no estabas conectado? Si estabas conectado. Un segundo, ahora vamos a repetir solo el audio para Bic en el estudio. ¿Ahora estás escuchando? Habla. Hola, habla. No, no escucho. Fíjate si hay un volumen. Ahí están reparando el audio. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Bien, ahí está escuchando. Adelante, por favor. Ahora el vicealmirante Lambruschini lo vamos a matar a Bicicuta y a todos ustedes manga de zurdos y sus rectos depravados sexuales. Bueno, ese es el vicealmirante Lambruschini que llamó. Qué lindo. Sí, hermoso. Qué lindo que haya participado. Vic, te agradezco mucho la visita. Gracias por haber venido. Siempre es un placer poder contarle a la gente de este grupo de amigos esta obra tan disfrutable, tan divertida que están haciendo. Así que, para lo que necesitan, acá estamos. Muchas gracias por la invitación y siempre, también muchísimas gracias por todo lo que hacés para difundir esto. No, que es una alegría. Yo quiero que la gente sea feliz como he sido yo, como soy yo con ustedes. Así que, gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias.